Esta canción se llama El Empujoncito. La ruta de los pobres que juntos van, camino del calvario, y en la ciudad un templario, un sudario, un sicario. Todos los niños que se mueren a diario bebemos juntos la serenata de los barrios. Alguien tiene que procrear la especie, es necesario. Alguien tiene un corazón, alguien tiene amor, alguien tiene disposición para la ocasión. Dale estimulante universal, dale vitaminas, un empujoncito espiritual. La última llamada tuya me da más. Más para soñarte hasta allá donde estás, el amor en la distancia me aprueba. Se cayó en el agujero sin costilla, la pastilla, la cosquilla. Ay, de donde después salieron florecitas, que me son embajadores divertidos y turistas. Alguien tiene un corazón, alguien tiene amor, alguien tiene disposición para la ocasión. Dale estimulante universal, dale vitaminas, un empujoncito espiritual. Otro empujoncito, ay, otro empujoncito. Otro empujoncito, ay, otro empujoncito. Otro empujoncito, ay, otro empujoncito. Amén